Manuel Cruces es escenógrafo, pintor y fotógrafo. Nació en Sinaloa el 16 de marzo de 1930, pero la vida lo llevó al Distrito Federal, a Los Ángeles y finalmente a Tijuana, donde ha pasado la mayor parte de su vida. El arte siempre lo ha acompañado. El Instituto Municipal de Arte y Cultura le hizo un reconocimiento por su invaluable aportación a la cultura en Tijuana. Desde niño me dio por el arte, y esto me lo inculcó mi papá. Las artes me fueron inculcadas por mi papá, que me dio a conocer el arte en todas sus ramas. Familiares míos se vinieron ya del centro de la República, se vinieron a Tijuana. Algunos cruzaron la línea y se fueron hasta Los Ángeles, algunos parientes, otros se quedaron aquí en Tijuana. Y ya me acostumbré a estar viniendo, y entonces ya decidí quedarme aquí porque vi que había mucho movimiento aquí, especialmente de los clubes sociales. Manuel Cruces empezó como escenógrafo, trabajando con los clubes sociales aquí en Tijuana, realizando trabajos en el cine Bujasán y otros foros importantes, hasta que empezó a trabajar en el Canal 6. Me contrataron como escenógrafo para trabajar ahí en el Canal 6. Y desde ahí, trabajando ahí de escenógrafo, pasé después a, que le llaman jefe de piso, y después a jefe de producción. Y eso es lo que me pasé la mayoría del tiempo ahí en la televisión. Nosotros fuimos pioneros en la televisión de México, exceptuando la Ciudad de México, pero aquí en Baja California fue el Canal 6 la primera estación. En la televisión trabajó alrededor de 30 años. Su trabajo como pintor lo podemos encontrar en distintos puntos de la ciudad, incluyendo un mural dedicado a la historia de Tijuana en el Palacio Municipal, un trabajo que le tomó seis meses. Hay varios murelas míos aquí en la ciudad de Tijuana. El más, digamos, notable o que la gente más conoce es uno, que está en un restaurante de comida estilo italiano. Y a la gente le gusta mucho porque bajan las luces ahí y cambia totalmente la imagen de lo que está uno viendo, que es una escena de Venecia. Y de repente ve uno Venecia de noche. Y es una impresión tan fuerte que mucha gente aplaude porque se le presiona mucho ese cambio. Actualmente, Manuel Cruz se expone en el Museo de Historia de Tijuana en una serie de pinturas inspiradas en la reina Calafia. Este personaje mítico que siempre le ha apasionado y ahora lo interpreta de distintas formas. Es un personaje imaginario. Se presta para imaginárselo como uno quiera, como uno quisiera. Hice muchas versiones en diferentes estilos, modernista, impresionista, abstracto, realista, etc. Uno, en su estilo, pues, de una forma, digamos, se vea impresionante, guerrera, porque era la que conducía sus tropas de mujeres amazonas. Claro, todo eso es inventado. Es Manuel Cruz es uno de los forjadores culturales de Tijuana. Para La California es Alejandro Ceviche. ¡Gracias!